hola amigos como ven acá no se llama una moto taxi motocard que se conoce en el país no está llegando se ha apagado la moto vamos a ver si llega corriente como ven voy a agarrar acá no está llegando corriente ya entonces lo que voy a hacer es voy a medir con mi multímetro voy a ponerlo en 2k como ven acá acá tenemos 2k vamos a colocar ahí vamos a medir acá el cable aquí sale nuestra bobina de encendido desconectan acá el positivo del multímetro van a colocar en el cable que sale de nuestro estator o alternador colocan ahí el positivo de la parte de abajo que sale y este negativo van a colocar en el negativo del motor ya en un negativo sea del motor o del ramal de lo que sea pero que sea negativo espérate está ahí a ver cuánto tiene como ven no se queda estable lo que es este mi centímetro llega a 380 no ya entonces tiene 380 para estar seguro de eso como no tengo el manual puede ser que tenga en estos en estos este motos chinos este a veces llega a 400 el su resistencia máxima y en la resistencia mínima es hasta 300 por ahí entonces no debe tener ni de 300 para abajo ni de 400 para arriba si viene en el manual este indicando esa cantidad no ahora lo que vamos a hacer es como tengo acá el cable lo voy a agarrar este cablecito y acá lo voy a chocar en el ahora lo que vamos a hacer es este es el que sale de abajo de nuestro estator entonces que yo voy pateando esto lo voy a hacer así ya en que hago así debe botar te chispa pero una chispa medio blanca ya si te bota una chispa medio rojiza no sirve ya ok ahora como ven ya vieron esa es la otra prueba que se hace así nomas pero el multímetro es muy difícil que te engañe el multímetro es una herramienta para medir todo lo que es resistencia, voltaje de corriente alterna, continuidad, resistencia y todo eso no te engaña entonces como ven hasta acá tenemos lo que es la corriente normal el problema lo voy a sacar acá, voy a sacar esto entonces, si ustedes se dan cuenta, este terminal de nuestra bobina está todo sulfatado entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a pasar con una lijita o con una punta de un cuchillo o algo hay que pelarlo todo eso, limpiarlo y hay que colocar un terminal nuevo y ahora como ven amigos voy a colocar un terminal nuevo para mi bobina porque cuando eso me está haciendo un mal contacto, cuando se descarga la corriente para que haga la chispa y esto cuando está mal, la moto en bajas revoluciones es normal pero cuando tú aceleras a fondo empieza a chuparse la moto, eso es porque está mal acá haciendo un mal contacto entonces ahora lo que vamos a hacer es, voy a pasar su cintita bonito acá eso no debe chocar en negativo, debe estar cubierto ahorita lo cubro y sigo con el video ya, ahora como ven amigos, ya este, lo coloque lo que es este, el terminal para desengenar, si lleva corriente acá, lo voy a pelar un poquito acá el cuello del y debo, voy a colocar acá, listo y cuando yo pateo, cuando yo pateo la moto con la pata de arranque, debe botar este chispa acá, si está bien hasta esto de acá y como ven, nada la pirinaca, nada entonces acá, por lo menos ya limpiamos esto como ven acá tenemos el cdi lo que yo voy a hacer es voy a tratar de sacar el cdi voy a sacar el cdi y yo tengo un cdi de prueba como ven, ya sacamos si ustedes se dan cuenta esta moto está trabajando directa no tiene la chape de contacto o switch de contacto por eso es que no tiene acá en esta parte de acá, va este el cable negro, rayas blancas que es para la chape de contacto para interrumpir lo que es la corriente de nuestro cdi cuando está encendido ese es para el apagador como ven, ya eso no tiene entonces, vamos a poner mi cdi de prueba y vamos a colocar acá entonces así van a ir verificando paso a paso ahora ya, si ha sido el cdi, ya debe llegar corriente acá y como ven y como ven no llega nada de corriente no llega nada de corriente entonces como ven acá lo tiene un cable pelado este es el cable negro rojo que viene de nuestra bobina de encendido y vamos a ver y vamos a ver acá si llega como ustedes han visto en la parte de abajo al comienzo acá llega corriente pero acá también debe llegar esa corriente y como ven llega por ratos como esto ya tiene acá todo lo que está suelto miren lo que voy a hacer lo voy a sacar acá lo saco acá y lo que yo voy a hacer es con este acá también está suelto como ven acá acá tenemos el cable verde con raya blanca que sale de nuestra bobina de pulso ese es un negativo y eso vamos a colocar acá al cable verde con raya blanca de nuestro CDI y este negro rojo que sale de nuestro instructor la bobina de encendido vamos a colocar al negro rojo que está acá en nuestro CDI ahí y a ver esperate cual es bobina hijo no me doy cuenta vamos a continuar con el video ya los estaba indicando de nuestra bobina de pulso sale un cable verde raya blanca que es negativo acá tenemos de nuestra bobina de encendido sale un cable negro rojo porque este CDI es alimentado por corriente alterna como ven y acá tenemos otro negativo eso vamos a colocarle a un negativo de ramal vamos a colocar ahí y entonces acá el problema es cual es la bobina espera aquí y ahora como ven voy a cambiar de chupón porque este chupón de acá ya lo vean hasta el lado otro acá en esta parte de acá debe venir este terminal es un azul raya blanca y en esto de acá es este negro raya amarilla que es bobina de alta y esta es bobina de pulso sale acá entonces vamos a cambiar de nuevo listo voy a colocar un chupón nuevo como ven acá entonces lo vamos a colocar ahí esto es así miren ahora vamos a colocar rojo raya no negro raya roja bobina de encendido es alimentado de corriente alterna como ven es que se ve verde raya blanca negativo de bobina de pulso verde negativo a batería o negativo a chasis o al negativo de ramal azul azul acá como ven tenemos esta es la azul raya blanca es bobina de pulso colocamos ahí negro blanco no negro amarillo bobina de alta colocamos ahí así ya entonces esto yo para que lo hago si esto yo lo hago para probar que si de repente por alguna parte del ramal están mal los cables que que llegan para nuestros así y ya entonces si está mal así si no me falla entonces acá cuando yo agarre ponle ya acá si te ya como ven con mi cdi de prueba ya da normal este es mi cdi de prueba como ven entonces para descartar que es el cableado de nuevo voy a sacar acá y voy a colocar su cdi entonces si da con su cdi significa que el cableado está mal del ramal ya tendría que instalarlo a mi manera colocamos acá y de nuevo vamos a hacer la prueba con su cdi de nuevo voy a apagar y 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 como ven amigos esta mismo la misma cantidad de chispa bota con mi probador de cdi entonces ustedes se dan cuenta y 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 ahora lo que vamos a hacer es voy a colocar acá el chupón de bobina acá este es el negro amarillo que sale por acá y viene a ver acá en nuestro chupo casito ya debe llegar la corriente acá como ven hasta acá yo ya solucioné el problema entonces eso tienen que tener cuidado tienen que ir paso a paso si no lo llega corriente hasta acá no es este que vayan a pensar que esta mal tu alternador que esta mal tu bobina de encendido tu bobina de pulso sucede allí que esta mal tu tu bobina de alta entonces como ven he hecho toda la prueba acá el simple problema es que por medio de este ramal el cable debe estar suelto mordido o sulfatado por eso es que no llega la señal de de la bobina de pulso y de para que de arranque nuestro motor entonces lo que voy a hacer es mire voy a colocar el chupón y voy a dar arranque y van a ver que es ya ya como ven amigos acomodan las cosas eso ya como ven ya mas o menos tienen una idea como buscarlo ahora lo que voy a hacer es voy a dar arranque la bobina de alta ni la bobina de pulso ni la bobina de encendido ni el cdi simplemente ha sido que el cableado que viene por acá por medio del ramal que esta mal si no estaba haciendo un buen contacto puede ser que este suelto o roto por ahí o sulfatado no se ahora lo que voy a hacer la conexión es directa todo ahí como esta voy a sacar cableado todo bueno este es un pequeño video que estoy haciendo como ven espero que lo siguen algo el video no olvides suscribirte al canal y agarres un like y comentar eso seria todo gracias adiós